Esto sería como una continuación de la charla que tuvimos ayer en este mediodía porque recuerdan que les comentaba que ayer se reunieron en Los Libertadores Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile y por parte de Mendoza iba Maris Groy. Yo creo que en ese momento iban bastante ilusionados desde los miembros de los sectores turísticos el propio Rodolfo Suárez y hasta el ministro Isgroi, Vachlocho de tener quizás la posibilidad de plantear en esta reunión en la cual también estaban las autoridades chilenas la posibilidad de la apertura del paso internacional para que los chilenos pudieran venir a nuestra provincia. Recordemos también lo que hemos dicho en otras salidas digo porque este tema lo hemos venido comentando hace varios tiempos que les decía que los chilenos gastan 100 dólares diarios y la verdad que nos vendría bárbaro pero fue trunca esa posibilidad ya que la desilusión de la cara de Isgroi yo me imagino que debe ser la misma que la que tienen ahora los miembros de los sectores turísticos. Podemos decir que fue productivo, él mismo dijo fue una reunión bastante productiva porque se trataron otros temas que son muy reclamados muy pedidos y esperados hace tiempo como por ejemplo el ensanche del túnel Caracoles la puesta en valor del túnel Paralelo que es el componente vial que lleva hasta las cuevas la refuncionalización del complejo Orcones es decir, mejorar todas las instalaciones donde uno tiene que hacer los trámites para cruzar a Chile o desde Chile y la realización de también tan ansiado y necesario micro hospital en Los Payatas claro que fue productiva pero del turismo nada ¿por qué? porque en ese mismo momento en Buenos Aires se llevaba a cabo una reunión del Consejo Asesor de la Salud de la Nación encabezado por la Ministra donde justamente se estaba analizando restringir aún más la llegada de turistas o visitantes de distintos países es decir, extranjeros pero sobre todo, escuchen, de Chile, de Brasil y de Estados Unidos justamente el motivo tiene que ver con la aparición de las nuevas cepas del coronavirus una cepa mucho más letal, mucho más agresiva de mayor contagio y por la cual ha sido realmente un motivo de preocupación y es actualmente en nuestra Argentina por lo tanto las medidas de salud que se están estudiando tomar son distintas recordemos esto que es muy importante y disculpa la improducción por el tiempo pero me parece importante recordar y recalcar esto el 12 de marzo finaliza el tiempo dado por la Nación para el decreto actual lo que significaría que se podrían aplicar estas medidas que ya casi son un hecho por un lado ya se tomaron decisiones a partir de este viernes que serían controles más fuertes para quienes ingresan desde otros países sea cual fuese hasta el momento no son los mismos, son similares pero serían 10 días de cuarentena y un PCR obligatorio para los que ingresen o 14 días de cuarentena en tanto la Argentina está preocupada porque justamente se espera el regreso de 7.000 argentinos de estos países que acabamos de nombrar Manaos por ejemplo y Río de Janeiro son las dos ciudades con mayor poco de esta nueva cepa que todavía no tiene vacuna incluso las vacunas actuales no llegarían ni siquiera a poder frenar el virus las nuevas medidas que se van a tomar en el próximo decreto son un hecho y se las voy a mencionar rápidamente desalentar viajes a los ciudadanos a estos lugares de nueva circulación de la cepa más controles a los transportistas que ingresan al país refuerzo en los controles de cumplimiento y aislamiento de la vacunación la prohibición en algunos casos si es necesario de argentinos a Manaos a Río de Janeiro a Gran Bretaña y a otros países de Sudamérica y Sudáfrica esta semana murieron 2.600.000 personas el 7% más que la semana anterior en estas restricciones en estas nuevas medidas estarían incluidas las que se van a tomar que mencioné recién de los 10 días el PCR o 14 días de aislamiento claro que esta noticia no es bien recibida es una obviedad porque deja realmente dividendos económicos que son necesarios y mucho más ahora en nuestra provincia y las agencias de turismo en este caso fueron las consultadas desde el sector venimos luchando mucho por la apertura de la frontera con Chile si bien nos sirve turísticamente también nos sirve muchísimo la economía de Mendoza está clarísimo que muchos de los chilenos que vengan va a ser para hacer compras como hacíamos nosotros antes para el lado de Chile y el cambio les conviene muchísimo pero obviamente también al sector de turismo y a ciertos sectores del turismo como la hotelería les va a servir un montón es un núcleo de gente muy importante para el sector es decir diría que hasta fundamental que para el sector de turismo y para la economía de Mendoza se pueda abrir esta frontera desde el sector turístico y cuando digo del sector es porque estamos trabajando en conjunto con todas las cámaras que hay en el sector del turismo vamos a seguir empujando por esta apertura sabemos desde el ministerio hasta el apoyo desde el gobierno de la provincia también sabemos que todos estamos peleando y empujando por la apertura de esta frontera sabemos lo importante que es la salud pública lo importante es que este coronavirus no siga perjudicando a la salud pero bueno será el momento de pensar en nuevas alternativas para que se pueda abrir la frontera ya sea en conjunto con el gobierno de Chile y ver de qué manera se puede abrir la frontera y pasen tantos turistas chilenos como argentinos para allá que quede abierta la frontera que con un muy buenos protocolos desde los prestadores la situación se puede ir manejando y obviamente si se va complicando ir cerrando y